Top 6. La reacción de Jacob Elordi ante el triunfo de Zendella en los premios Emmy. Mis amigas, mis amigos, después de que Zendella hiciera historia en los Emmys, al convertirse en la persona más joven en recibir el premio en la categoría Mejor Actriz en una serie de drama, sus coprotagonistas de Euphoria no dudaron en expresar lo emocionados y felices que estaban, aunque el único que no se había pronunciado al respecto era Jacob Elordi. El domingo pasado, Zendella se alzó con el triunfo y en automático pasó a convertirse en la mujer más joven en ganar el Emmy a la Mejor Actriz Principal en una serie dramática por su papel como Rue en Euphoria. Por supuesto que sus fans no pudieron estar más que orgullosos por la ex chica Disney, aunque ellos no fueron los únicos, pues sus compañeros de reparto en Euphoria no dudaron en compartir en sus respectivas redes sociales lo emocionados y felices que están por el triunfo de Zendella. Y aunque en un principio su también coprotagonista en Euphoria y rumorado ex novio no se pronunció al respecto, fue hasta hace unas horas que Jacob Elordi recurrió a sus Insta Stories y felicitó a Zendella. Jacob compartió una foto de la actriz interpretando su papel en la exitosa serie de HBO. El australiano escribió, ¡Felicidades capitán! Junto a un corazón negro. Después etiquetó a Zendella agregando la palabra ¡Bravo! Junto a otro corazón, pero esta vez en color morado. Recordemos que los actores han sido relacionados sentimentalmente después de que se fueran de vacaciones a Grecia en agosto de 2019. También se supo que Zendella había pasado unos días en Australia con la familia de Jacob. Y en febrero de 2020, ambos fueron captados dando un paseo y besándose por la ciudad de Nueva York, confirmando así una relación romántica. Aún con todo esto, ninguno confirmó ni desmintió nada de su romance. Sin embargo, los rumores de ruptura comenzaron a sonar. Después de que Jacob pasó la cuarentena en Australia y Zendella en Estados Unidos. Después de esto, tras el regreso de Jacob, lo comenzaron a relacionar con Kaya Gerber, confirmando su romance después de haber sido vistos en varias citas tomados de la mano. Y más recientemente, se supo que Jacob Elordi se encontraba de vacaciones en México al lado de la modelo y sus padres, Cindy Crawford y Randy Gerber. Jacob fue la última, pero quizás la más esperada participación del elenco de Euphoria en celebrar la gran victoria de Zendella. Y pase lo que pase, está claro que estos dos actores siguen siendo amigos. Es por eso que te pregunto, ¿crees que Zendella y Jacob Elordi alguna vez fueron novios? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Gracias de corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro que te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!